En Denver, Colorado, una mujer perdió la vida luego de que una piedra se estrellara contra su parabrisas mientras iba manejando de regreso a su casa. La víctima fue identificada como Alexa Bartel, de 20 años de edad, pero su muerte no fue un accidente. Oficiales del condado de Jefferson informaron sobre la detención de tres adolescentes, de 18 años de edad cada uno, presuntos responsables de una serie de actos vandálicos en la carretera. Desde su vehículo, estos tres estudiantes de preparatoria arrojaban piedras contra otros automovilistas que tenían la mala suerte de cruzar por su camino. Una de sus víctimas fue Alexa, quien murió a raíz del impacto. Los jóvenes confesaron que todavía regresaron a tomar fotos del coche accidentado y no hicieron nada por ayudar a la conductora. Los tres jóvenes son acusados de homicidio, entre otros delitos.